Muy buenas noches para todos los usuarios que se conectan con nosotros a esta hora, les damos la bienvenida. Esto es Sala de Prensa. Vamos a estar hablando hoy una vez más sobre Venezuela. Nos vamos a concentrar en este tema que ha sido noticia, por supuesto, hoy cuando se cumple ya un mes, de haber conocido el resultado de las elecciones, lo que muchos venezolanos, muchos países, incluso en este momento, organizaciones internacionales también consideran como uno de los más grandes fraudes en la historia política de América Latina y es este caso lo sucedido en Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a uno de mis invitados, quien me va a acompañar en este importante diálogo, analizar lo que ha acontecido hasta hoy, los avances que ha logrado también la oposición en medio de ese proceso de requerimiento, también de solicitud de verdad, lo que representa también para los próximos días lo que sucedió hoy. Hoy vamos a estar analizando las diferentes voces de los líderes con quienes hemos estado aquí dialogando también la situación de algunos secuestrados o prisioneros políticos también en Venezuela. Quiero dar la bienvenida entonces a Charbel Enam, el S. Coordinador para Sudamérica del Partido Primero Justicia, sociólogo y líder político venezolano. Gracias por estar con nosotros. Hola Alejandra, gracias por la invitación y por el espacio. De la misma manera le doy la bienvenida a Luzmeli Reyes, quien es la cofundadora y directora del medio de comunicación Efecto Cocuyo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Quiero comenzar precisamente con usted, Luzmeli, para preguntarle cuál es esa conclusión que sacan, como medio de comunicación también, de lo sucedido el día de hoy. Fíjate, hoy hubo una manifestación, no solo en Caracas, sino en otras regiones del país, y pienso que bajo la cúpula de terror que se ha impuesto en Venezuela, cualquier manifestación de disidencias, como ha ocurrido en el país, es una expresión de una clara convicción democrática del pueblo venezolano, y hablo de pueblo organizado. Es evidente que se van a requerir acciones en lo adelante para poder articular no solo el descontento, sino hacer valer la voluntad que se expresó el 28 de julio. Pero bueno, lo que uno observa es que es una estrategia de un día a la vez y una acción a la vez. Es la impresión que nos da, después de haber visto, no solo la manifestación, sino las tácticas de represión quirúrgica que ocurrieron también hoy con la persecución y la captura de dirigentes de oposición y ayer de dirigentes que son del círculo más cercano de María Corina Machado. Lo hemos hablado aquí, y es que cada vez son menos justamente esos dirigentes, esos líderes de la oposición, los que están acompañando a María Corina Machado en las diferentes marchas, las manifestaciones, y no por voluntad, sino también porque están siendo retenidos por el régimen. Hablemos también de lo que representa esto dentro del proceso, porque en ese momento estamos a un mes de las elecciones, pero también en un momento en el que crece el miedo, crece la zozobra. Hablábamos hace unos minutos en nuestra emisión de la tarde de Noticias Caracol ahora con Juan Pablo Guanipa y nos decía y me decía personalmente tengo miedo. Yo me siento sobre todo indignado, pero también tengo mucho miedo y por supuesto he tenido que reforzar las medidas para protegerme, para cuidarme. Hablemos de eso, Charbel. Sí, Alejandra, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Nicolás Maduro, después de haber recibido una extraordinaria derrota política y moral hace un mes, justamente el pasado 28 de julio, decidió avanzar con un brutal terrorismo de Estado, con violaciones gravísimas a los derechos humanos, con un nivel de represión y de persecución sin precedentes. Hoy la gran mayoría de la dirigencia política que todavía está en Venezuela tiene que estar escondida y en clandestinidad porque hoy todos son víctimas de la represión del régimen. Y esto no solamente se queda con la militancia y con los líderes políticos. Recordemos que el día de hoy en Venezuela son más de 2.500 las personas que han sido injustamente detenidas. Hay 150 niños menores de edad que están detenidos y que fueron trasladados a centros de retención comunes y han sido procesados por terrorismo. Al día de hoy hay más de 20 personas que han perdido la vida producto de la represión. Hay más de 12 colegas de ustedes que están justamente también detenidos y procesados por terrorismo. Es decir, el nivel de represión que hemos visto en escasos 30 días no ha tenido precedentes y obviamente esto genera miedo. No solamente en la dirigencia política, sino en la ciudadanía, pero no es un miedo que inmoviliza. Acá nosotros digamos lo que hemos visto en las calles con las convocatorias que ha hecho el liderazgo político, hoy representado en María Corina Machado y también obviamente en el presidente electo, Edmundo González, es que básicamente la gente está atendiendo el llamado del liderazgo para movilizarse masivamente, para movilizarse pacíficamente, justamente para exigir que se respete la soberanía popular, que se respete la voluntad de cambio de más del 70% de los venezolanos que con mucha valentía y a pesar de todos los obstáculos salieron hace un mes a reafirmar lo que ya estábamos viendo en las calles y es que el pueblo rechaza categóricamente al régimen de Nicolás Maduro y hoy seguimos justamente movilizados acompañando esa voluntad de cambio. La pregunta es hasta cuándo también podrán resistir en medio de este proceso de represión porque en efecto la oposición ha insistido, vamos a seguir hasta el final. Pero sin embargo continúa también esta persecución, continúan los secuestros de los líderes opositores, el miedo se siente en la gente también, en los venezolanos que están participando de las manifestaciones. La pregunta es justamente esa, hasta cuándo van a poder resistir, que es la pregunta que le he hecho a casi todos los invitados que hemos tenido durante el día. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que logren esa verdad que se está exigiendo, Char? Mira, yo creo que acá más que definir un tiempo se trata justamente de esto, de resistencia. Esto no es un tema de velocidad, sino de resistir, de ir construyendo capacidades. Hay una estrategia muy clara, lo comentaba mi estimada Luzmeli, que acá estamos viendo cosas que se definen al día a día, acá no se trata de agotar a la gente en las calles, sobre todo en un contexto tan represivo como el que hoy se está viviendo en Venezuela, claramente a la ciudadanía hay que cuidarla, pero yo creo que también se está comenzando a articular ya una demanda más contundente a la comunidad internacional, porque hoy nosotros, si bien somos conscientes de que la movilización interna es fundamental para que el régimen avance hacia un proceso de negociación que concluya en una transición a la democracia, quienes tienen la capacidad real de crear incentivos para que esa manifestación ciudadana interna se escuche y el régimen la respete, es justamente la comunidad internacional también elevando el costo, no solamente de la permanencia de Maduro en el poder por la fuerza a través del fraude que quiere consolidar, sino también que empiecen a elevar el costo de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela y por eso yo creo que en las próximas horas los llamados a la comunidad internacional deben ser en torno a que exista mayor contundencia y se deje la retórica en torno a lo que ocurre en Venezuela. Entendemos que hay roles de países que están cuidando sus posiciones de mediación, pero creo que lo que está pasando en estas horas es muy grave porque significa que hay gente en nuestro país que está siendo torturada, perseguida y esto tiene que parar. Entiendo esa estrategia, Luzmeli, hablemos, entremos en detalle justamente de los diferentes escenarios que tienen a futuro. Mira, Alejandra, yo también quisiera como hacer la pregunta dirigida de manera distinta, bueno, eso es una desviación profesional, ¿no? Bueno, y es la siguiente, ¿hasta cuándo puede aguantar el gobierno de Maduro en estas circunstancias? ¿Por qué digo eso? Porque evidentemente el ejercicio del terror, que ya es una decisión que se tomó, pues se ejerce el terror para reducir la capacidad de articulación de las fuerzas democráticas, esa decisión pasa por además también tener una burocracia que pueda facilitar la logística para ese ejercicio del terror, pasa por desarrollar, exponerse internacionalmente a mayores cuestionamientos y a mayores actuaciones, actuaciones más contundentes en la búsqueda de resguardar la integridad de las víctimas, y además también pasa por algo que es fundamental, que es la pregunta que todavía nos seguimos haciendo. ¿Para qué Maduro hizo elecciones si se las iba a robar? Y si se las iba a robar, ¿por qué se las roba de esta manera tan terrible, que lo deja tan en evidencia y que no le permite uno de sus objetivos, que era por lo menos recuperar, estabilizar la relación que tenía no solo con Estados Unidos, sino con otros países socios, otros países posibles socios en la región y en Europa? Y termina más bien generando fracturas incluso dentro de los movimientos de izquierda en países que eran aliados, típico lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Colombia. Entonces, la pregunta también ahí va, no es solamente hasta cuándo puede aguantar las fuerzas democráticas que evidentemente están en situación de indefensión prácticamente, que solamente tienen esa voluntad, esa resiliencia, esa capacidad de atender los llamados del liderazgo, sino hasta cuándo puede aguantar un gobierno que su rol o su ejercicio fundamental de gobierno es con el ejercicio del terror. Es decir, en términos de, tú tendrías, si vemos los regímenes hacia los que pareciese que se va a orientar el gobierno de Maduro, tendrías que tener algún tipo de bienestar económico o algún tipo de apoyo ideológico de parte de la población. Y el gobierno de Maduro no tiene ni el amor de la gente y tampoco tiene los recursos y el dinero necesario para poder garantizar al menos una estabilidad económica. Entonces, ahí la pregunta es, pues bueno, si la oposición está, la oposición yo no le diría yo oposición, sino las fuerzas democráticas están en este escenario de, sí diría como de indefensión, pero el gobierno que tiene todo el poder, tampoco la tiene toda consigue. Y hablando de esa fuerza democrática, Luzmeli hoy, como en otras ocasiones, pues había la marcha de la oposición, pero también tuvo convocatoria el gobierno, el oficialismo, el chavismo. Hablemos, yo quisiera que nos ayude a entender un poco cuál es el clima, el clímax en Venezuela. Si hay una división evidente o es más el porcentaje de los venezolanos que tienen claro que no quieren más el gobierno de Maduro. Mira, si nosotros vemos, primero, creo que esta historia hay que retroceder un poco. Todos los estudios de opinión mostraron la fractura que había entre la base social y la cúpula de gobierno. Y eso se manifestó en las elecciones. Yo creo que es más que evidente que esas actas que subió la plataforma democrática en resultados de Venezuela, pues no ha habido manera de descalificarla. La han examinado distintas organizaciones. El Centro Carter hoy estuvo en Bogotá hablando y mostrando y ratificando que esos resultados que se muestran allí se corresponden con los resultados de la gente que fue a votar. El gobierno no ha podido demostrar lo contrario. Por tanto, es evidente que hay una percepción de que esta elección se la robaron. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Todavía faltará, por supuesto, ver qué otras cosas pueden ocurrir. Pero eso es el clima. La gente sabe, además, los chavistas que estuvieron en todas las mesas, las Fuerzas Armadas, todos los que estuvieron, que fueron testigos directos del proceso, saben que el gobierno perdió las elecciones. Y es tan así que no hay manera de que se produzcan acciones de júbilo, de goce, de cuando sabe que dice, bueno, se ganó una elección, no hay manera de que eso se perciba. Y además también hay un agotamiento. Por eso es que te decía que no es solamente pensar en el agotamiento de la Fuerza Democrática, sino también en ese agotamiento de incluso de los que han seguido al gobierno o de aquellos que van a las marchas porque también son presionados y son perseguidos. Recordemos que han votado a grupos de la administración pública, han perseguido a ciudadanos que votaron en contra, o que ellos perciben que votaron en contra del gobierno y están en la administración pública. Entonces, yo dificulto mucho que eso cambie en el poco tiempo porque la manera en la que eso puede cambiar es que haya mejoras sustanciales económicamente y no hay, por lo menos al momento en el que te estoy hablando, no pareciese que hubiese capacidades de esas mejoras económicas. Y luego, pues, del otro lado tendríamos que sí, la gente se puede cansar, el terror tiene efecto, por supuesto, pero la estrategia de terror tampoco es sostenible, no es sostenible por sí sola. Entonces, ahí es donde creo que se empezarán a dar otros procesos en Venezuela y ojalá que sean procesos que conduzcan a una transición ordenada. Miren, vamos a escuchar un poco de las declaraciones que entregó María Corina Machado o mejor, del mensaje que le entregó a los manifestantes hoy. Cada uno de ustedes habla hoy por miles y miles de venezolanos perseguidos que van a ser libres porque esta fuerza es indetenible. Miren, miren, nos hemos encontrado en las calles y en los campos decenas, centenares de miles. Salimos el 28 de julio y más de 8 millones de venezolanos votamos por el mundo, González. Y hoy, hoy, verlos a cada uno de ustedes tiene el mayor significado y la mayor fuerza porque es un pueblo indomable que sabe que nos tenemos que cuidar para poder terminar nuestra tarea y llegar hasta el final. Miren, 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 miren Corina Machado, lo hizo en las anteriores movilizaciones, lo hace una vez hoy, una vez más hoy, cuando se cumple un mes de las elecciones. Aquí hemos estado, como lo mencionaba hace unos minutos, hablando con varios líderes de la oposición que nos han compartido su posición frente a lo que se ha logrado hasta este momento, las expectativas que tienen también a futuro. Lo cierto es que, y ya me corregirán ustedes, lo sabrán también en voz de allegados, que esto ya va generando una afectación en los venezolanos, muchos que ya han tomado incluso la decisión de seguir partiendo de su país precisamente por una situación que para algunos ya no da más espera. Vuelvo con usted, Charly. Sí, totalmente. Y yo creo que esta es una de las grandes preocupaciones que no solo tenemos los venezolanos, sino que también tiene la región. Hoy la permanencia de Maduro en el poder por la fuerza significaría una nueva crisis migratoria sin precedentes. Estudios muy serios hablan de que se estima que podría existir un nuevo flujo de 5 millones de venezolanos adicionales a los más de 7 millones de venezolanos que hoy han tenido que salir de Venezuela producto justamente de la emergencia humanitaria compleja que diseñó el régimen y también producto del socavamiento a la democracia. Pero yo creo que más allá de que estas son situaciones que se pueden generar y que se van a seguir agravando de nuevo, si Maduro se sostiene en el poder por la fuerza y creo que por eso también las posiciones que han tomado presidentes que históricamente han tenido cierto vínculo con Maduro, como por ejemplo Petro o Lula, cuidan justamente esa realidad. Por eso al día de hoy todavía no reconocen el resultado que ellos anunciaron. Ninguna democracia en el mundo ha reconocido el resultado que Nicolás Maduro anunció y su CNE anunció justamente porque entienden que primero fue un fraude monumental y también entienden que su permanencia de forma ilegítima en el poder tendría implicaciones muy severas para sobre todo los países limítrofes. Pero más allá de esta realidad, yo creo que justamente el mensaje que traslada María Corina Machado principalmente es un mensaje de reconocimiento al pueblo venezolano porque a pesar de estos 25 años de proceso, a pesar de toda la represión, a pesar de esa emergencia humanitaria compleja que se diseñó para controlar socialmente a nuestra población, el venezolano no se ha resignado y no ha perdido la esperanza y lo hemos visto. Lo hemos visto no solamente en las movilizaciones en Venezuela, no solamente el 28 de julio, sino también incluso en todas las ciudades del mundo en donde estamos esos millones de venezolanos que hemos encontrado la forma de expresarnos, de denunciar y de acompañar este proceso que busca justamente una transición hacia la democracia. Si nos vamos un mes atrás, cuando se dieron a conocer los resultados y yo recuerdo, no sé si ustedes comparten esa visión conmigo. Como medio de comunicación estuvimos muy conectados y aquí estuvimos haciendo una transmisión ininterrumpida también. Y las caras de los venezolanos daban cuenta como de una situación de desesperanza. Comparten eso conmigo, Luzmeli. Mira, yo no creo que estaban con desesperanza, al contrario, la gente, o sea, me refiero a cuando salió la gente a votar, la gente salió a votar con muchísima alegría, con muchísima convicción. Después, por supuesto, cuando ve el robo, hay, digamos, un choque, un golpe fuerte. Eso hay que verlo. Pero, no sé, tengo la percepción de que todavía no se ha instalado tema de desesperanza en el país. Todo lo contrario. Si la gente ha salido hoy a apoyar el llamado a María Corina Machado, si ha salido a escuchar a María Corina Machado es porque todavía hay mucha resiliencia y mucha esperanza de que pacíficamente se pueda lograr el respeto a la decisión de la mayoría del 28 de julio. Es una impresión que tengo. A lo mejor tengo un sesgo positivo, pero yo estoy viendo esto como un proceso, ¿no? Ojo, un proceso en el que para que la comunidad internacional pueda tener algún tipo de incidencia, hay que asumir que aquí hubo un fraude, que hubo un robo de las elecciones, y que hay un sistema represivo, violador de derechos humanos. O sea, plantearse que estamos frente a unos demócratas es absurdo. No estamos frente a unos demócratas. Y creo que mientras más rápido se acepte que es con ellos, que no son unos demócratas, con quienes se tiene que hablar y negociar y empujar la transición pacífica, eso permite que las fuerzas democráticas puedan organizar mejor su estrategia. Bueno, mire, antes de demostrarles las siguientes declaraciones que tenemos para compartir, quería plantearle la misma pregunta a Charbel, ¿cuál es su visión? Coincido en gran medida con Luz Melli. Yo creo que los venezolanos, sobre todo por cómo se desarrolló el proceso electoral, que no solamente se define por el día de la elección, éramos muy conscientes de a qué proceso nos estábamos enfrentando. Creo que somos muy conscientes de que nosotros estamos en un régimen autocrático, no es una democracia, y que claramente el escenario del fraude y del robo era un escenario posible. Bueno, todos creo que nos movilizamos a nivel de esperanza el 28 de julio, porque yo estuve en Buenos Aires, que es el lugar en donde resido, y la esperanza desbordaba las calles, no solamente con los venezolanos. Se acercaban los argentinos a festejar, porque ese día la voluntad de cambio se sintió en todas las ciudades del mundo, y acompañaron a Venezuela en esa voluntad de cambio, y bueno, claramente había la esperanza de que ese día finalmente, bueno, se reconociera la victoria por la diferencia tan abrumadora que se anticipaba ya en las encuestas. Obviamente creo que hay momentos, momentos de frustración, momentos de molestia, pero coincido con Luzmeli, si hoy nosotros seguimos viendo a la gente movilizada, es porque no ha perdido la esperanza. Yo creo que estamos viviendo un momento político muy distinto a los que habíamos vivido en años previos, y hoy la gente tiene completa claridad que esto no se define en un día, que esto no se define por una elección, esto es un proceso, esto es una lucha existencial, y se están cumpliendo las etapas justamente para lograr lo que se planteó, que fue ir hacia un proceso de transición, que en gran medida se va a lograr justamente por un proceso de negociación, y creo que de eso también depende la esperanza que tiene la gente de que se logre. Es una muy buena manera de verlo también, verlo también en positivo por la lucha que se tiene y que tienen todos los venezolanos en su tierra, pero también en el mundo en procura de un cambio. Vamos a escuchar ahora a Roberta Clark, quien es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que dijo en medio o durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. ¿Qué vemos? Vemos el uso arbitrario de la fuerza que ha causado pérdidas de vidas humanas y heridos, dos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tres, persecución judicial, hostigamiento contra personas percibidas como opositores o voluntarios electorales, y cuatro, censura, restricciones a las libertades de expresión, asociación y la libertad de reunión, obstáculos a la labor de derechos humanos. Temo que esto son apenas pruebas de el uso arbitrario de fuerza. Entre el 28 y el 30 de julio se anunciaron abusos de violencia, abusos de la fuerza pública contra las manifestaciones. Esta violencia causó la muerte de por lo menos 23 personas. Muchas de estas personas eran jóvenes. Y a propósito de lo que dice la presidenta de la CIDH, vamos a escuchar dos versiones de dos casos de líderes opositores que han estado muy expuestos. Uno de ellos es lo que dijo Santiago Rocha, es quien es hijo de Perkins Rocha, recordemos los usuarios, abogado de la líder opositora María Corina Machado, quien fue retenido también, es uno de los presos políticos en ese momento del régimen venezolano, habló su hijo, y ya les vamos a enseñar lo que dijo, porque sumado a ello, otra persona que estuvo en riesgo hoy de ser otro preso político que pudo, por fortuna, escapar de una importante persecución de la que sufrió posterior a las movilizaciones fue Juan Pablo Guanipa y también estuvo hablando con nosotros, de hecho muy conmovido, luego de lo vivido el día de hoy. Escuchen estas dos declaraciones. Gracias por mi papá, por sus amigos, por sus primos, por sus tíos, por todos los que están en Venezuela y todos los que estamos fuera y no podemos ir a Venezuela. Seguimos en la lucha, que sigamos con la esperanza y hay que cobrar Venezuela libre y espero que en enero todos estemos festejando con el mundo. Saludos hermanos, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios libre y resguardado después del tercer intento de detención que realizaron hoy en mi contra y veo algunos comentarios y dicen que bueno, que uno es valiente, que gracias a Dios y bueno, algunas cosas que yo valoro muchísimo pero ¿saben qué es lo que siento en este momento? No la sensación de que logré librarme de esta gente que me parece muy bueno. Lo que siento es una profunda indignación. Eso es lo que siento. Me siento indignado. ¿Por qué tenemos que estar sometidos a esto en la Venezuela de hoy? ¿Por qué tenemos que estar actuando como si fuéramos delincuentes? ¿Por qué tenemos que estar huyendo? ¿Por qué tenemos que estar resguardándonos? Nosotros queremos vivir en democracia. Nosotros queremos vivir en libertad. Y después de que salió el resultado electoral que demostramos, en el que ganamos con Edmundo González y después de que Nicolás Maduro inventó un resultado que no tiene nada que ver con la realidad e hizo el fraude que hizo, ha salido a perseguir de manera sanguinaria. Hay tanta gente detenida, niños, jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué le pasa a Nicolás Maduro? ¿En qué se ha convertido o qué ha sido durante su vida? ¿Y por qué tenemos que estar los venezolanos en esta situación? Esto tiene que darnos fuerza. Fuerza para continuar, para luchar, para vencer, para lograr que el país se reencuentre con la institucionalidad, con la democracia, con la libertad y que la gente pueda estar aquí, que la gente regrese a la que se ha ido y que podamos iniciar un gran proceso de transformación y que podamos lograr que el venezolano se realice en su patria estudiando, trabajando, emprendiendo, echando pa'lante y no cuidándose del Estado. El Estado que nació para la sociedad se ha convertido en el verdugo de la sociedad y por eso tenemos que estar cada día más unidos y luchar hasta vencer a esta gente. Esa es nuestra gran responsabilidad. Le doy gracias a Dios por estar en esta situación. Lamento profundamente la situación de Villagopilieri. No se lo merece él ni ninguno de los que está detenido. Y por ellos vamos a seguir dando la pelea. Por ellos vamos a seguir luchando para lograr la democracia, la libertad y que Venezuela sea el país de oportunidades que nunca debió dejar de ser. Nosotros tenemos la razón. El acta mata la sentencia. Vamos adelante. ¡Que viva Venezuela libre! Ahí están las palabras de Juan Pablo Guanipa. Ya se nos ha acabado el tiempo lastimosamente. Quisiera escucharlos ya unas conclusiones que puedan adicionar a este diálogo que hemos tenido y comienzo por usted, Luzmeña. En el caso, como periodista y miembro de la prensa venezolana, creo que es importante llamar la atención sobre cómo hay más de 12 periodistas que han sido detenidos tanto después de las elecciones como antes. Y esto es una situación que está afectando no solo el ejercicio del periodismo, sino libertad de expresión, además de cómo los periodistas se han convertido en un blanco de ataque. Y en el caso de una de las colegas periodistas que fue secuestrada prácticamente por la fuerza de seguridad del gobierno para inducir a que sus familiares, su madre específicamente, se entregaran. Es decir, un secuestro por parte del Estado venezolano contra una periodista en ejercicio de sus funciones. Creo que es importantísimo que todos los organismos de defensa de libertad de expresión y del periodismo, así como todos los medios, y en el caso de ustedes, estamos muy agradecidos por la visibilidad que están dando a estos temas, pues también nos enfoquemos en la búsqueda de que se respeten los derechos de todos los periodistas venezolanos, tanto los que están dentro como los que están fuera del país, para poder seguir ejerciendo esa labor fundamental, que es la búsqueda de información, el ejercicio del periodismo, y también estas transmisiones que se hacen para que la gente esté bien y debidamente informada. Y aquí seguiremos en esa tarea, Luz Meli, como nos corresponde. Charbel, sus conclusiones. Bueno, yo creo que estamos en horas muy preocupantes para los venezolanos, en donde requerimos el máximo compromiso y acompañamiento de la comunidad internacional. Creo que denunciar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país es vital. Como lo escuchábamos en testimonios anteriores, se está criminalizando la política y Maduro está avanzando para imponer un modelo totalitario por la fuerza. Y esto, lamentablemente, puede tener, digamos, repercusiones y consecuencias catastróficas para la región, pero sobre todo para la democracia en sí mismo, como un sistema que debe prevalecer, no solamente en Venezuela, sino en la región y en cualquier parte del mundo. Así que yo creo que nosotros, los venezolanos, estamos esperando el compromiso de la comunidad internacional para justamente ejercer la presión necesaria para que se creen los incentivos que permitan que el régimen de Nicolás Maduro avance hacia una transición. Creo que el mundo está claro del resultado que tuvimos, lo hemos demostrado en las calles, lo hemos demostrado con los votos, la voluntad de cambio se debe respetar, la soberanía popular se debe respetar y hoy también quiero aprovechar este espacio que ustedes nos dan, el acompañamiento que le están dando a Venezuela y por el cual estamos muy agradecidos, también para darle un mensaje de aliento al pueblo venezolano, que sigue mucho el canal y Noticias Caracol, justamente para reafirmar que este proceso va a concluir en nuestra libertad. Maduro está postergando lo inevitable, pero eso, digamos, que ya comenzó a producirse a partir del 28 de julio, no lo va a poder evitar y es que los venezolanos avancemos hacia una democracia y recuperemos nuestra libertad. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en este diálogo en Sala de Prensa. Gracias, Luzmeli, por esos minutos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Charbel, también muchas gracias. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Bueno, de esta manera terminamos este bloque de Sala de Prensa. Como siempre, gracias a todos por estar aquí conectados. Más adelante, sigan también conectados con los avances informativos que tenemos en Noticias Caracol ahora. ¡Gracias!